En las últimas horas, el senador del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, cuestionó las afirmaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al afirmar que el gobierno colombiano incita a la violencia contra los desmovilizados de la FARC. El expresidente y senador le pidió a ese organismo internacional que respete al país y al gobierno. Lo que hay que decirle a Naciones Unidas es respete que este es un gobierno decente. Además, Naciones Unidas sabía que la JEP iba a liberar a Santrich. ¿Qué garantías da Naciones Unidas para el país? Naciones Unidas sabe que en algunos espacios territoriales donde se ha ubicado FARC han tenido coca y armas. ¿Qué ha dicho? Naciones Unidas sabe que esos grupos disidentes están preparando acciones terroristas. ¿Qué hace?